Voy a darle la voz a Karina Barón para que nos actualice sobre las medidas de seguridad a candidatos. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Vamos a informar de los datos duros del esquema de medidas de protección para personas candidatas. Hemos recibido peticiones por parte de quienes participan en este proceso hasta las 6.05 minutos del día de hoy, 6 de la mañana, 5 minutos del día de hoy. Nos llegaron las últimas solicitudes de medidas de protección. Son 118 personas las que están bajo este mecanismo, de las cuales informo que 16 personas candidatas se encuentran con medidas de protección de la Guardia Nacional. Son quienes compiten en su mayoría para cargos federales. 86 personas candidatas son las que cuentan con medidas de protección que compiten para las presidencias municipales, de las cuales 46 personas tienen asignación de oficiales y 37 recorridos disuasivos de seguridad. De esas mismas 86 personas, quiero informarles que 33 son mujeres, representa un 38 por ciento y 52 hombres, un 60 por ciento. También son 16 las personas candidatas que han solicitado este mecanismo de protección que compiten para una diputación local y de las cuales 9 tienen asignación de oficiales, 7 tienen recorridos disuasivos de seguridad y 13 son mujeres, de las 16 representa un 81 por ciento y 18 por ciento son hombres. Tres hombres han solicitado la medida de protección. Como le informé, el total de registro de personas que han solicitado este mecanismo son 118, representa el 1.05 por ciento respecto al total de personas que están participando en este proceso en la entidad. Y seguimos recepcionando información y les vamos a mantener al tanto de lo que vayamos recibiendo en los correos oficiales. Muchas gracias. Muchas gracias, Kalina.